Si tienes un hondo pena, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu pare por la boca, que siendo tan niña, me enseñó a besar Piensa en mí, cuando beses Cuando llores también, piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada Me sirve sin ti Piensa en mí Cuando beses, cuando llores también, piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada Nada me sirve sin ti Gózala, gózala El trigo entre todas las flores A elegido a mi amapola Y yo elijo a mi Dolores Dolores Lolita Lola Y yo elijo a mi Dolores Y yo elijo a mi Dolores Dolores Lolita Lola Dice sí ¡Ánimo, ánimo! El catete de tu hermano Que no me venga con leyes Que España yo soy gitano Y traigo sangre de reyes Y traigo sangre de reyes En la palma de la mano Ay porón, porón, porón Pero, pero, porón, porón Ay porón, porón Pero, pero, porón Porón, porón, porón Pero, pero, porón, porón ¡Ánimo! Gózala, gózala Por buena suerte te encontré En mi camino Y desde entonces yo soñé Que puedas mir Mi cielo siempre te querré Tu bien lo sabe Que yo jamás te olvidaré Bien de mi vida Eternamente te amaré Yo te lo juro Que eres la dueña de mi amor La vida mía Cuando te beso siento yo Que soy dichoso Por eso siempre te diré Que nuestro amor ha de durar Eternamente Amor Eternamente te amaré Yo te lo juro Eres la dueña de mi amor La vida mía La vida mía Cuando te beso siento yo Que soy dichoso Por eso siempre te diré Que nuestro amor ha de durar Eternamente 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 Gracias.